Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video mas señores Nosotros estamos super activos aquí en San Juan de Miraflores Así que vamos a ver que nos podemos encontrar aquí señores Porque a mi me dicen que aquí hay de todo Así que ya, chau Señores, me sorprende mucho la cantidad de personas que hay aquí Y la cantidad de restaurantes y de muchas cosas que tu puedes comer aquí Es increíble ¡Hola! Señores, miren todos los platos que hay aquí En rústica Yo quiero comer como algo criollo Y los únicos platos criollo que tienen son estos Entonces, a mi me llamó la atención este plato de aquí Que se llama aeropuerto rústico Dicen que es bueno, así que vamos a ver si es cierto También pedí estas cositas que se llaman boliyuca Rellena de queso con huancaína señores Así que vamos a ver que tal sabe Y por último, voy a pedir eso así de postre Y ya Brianna se va a comer otro helado porque no quiere ese ¿Sí o no, Brianna? Señores, y una cosa que no puede faltar nunca Es la chicha morada La bebida de los dioses Ya tú, chau ¡Fuiz! Señores, estas son las bolitas con yuca Yo pensaba que iban a ser como más grandecita y cosas Pero son chiquitas, ¿no? ¿Están buenas, mi amor? Esta cara de felicidad Recomendada la bolita de yuca, señores Buenísimo Señores, miren el aeropuerto En verdad que bastante grande No se nota Y el de Brianna también inmenso O sea, yo no creo, Brianna, que tú te comas todo eso ¿Tú crees? Así que sí te ve bien Ay, santísimo, Brianna Vamos a probar esto a ver qué tal sabe, señores Porque aquí toda la comida de Perú es buena, señores Platanito La comida de Perú, señores Es increíble Señores, comimos rico Pero de verdad Que el calor es tan sofocante Que Ale Quiso salir Fue huyendo de una vez Vamos a pagar y vámonos de aquí Y vamos para el centro comercial Porque de verdad Full, 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 full calor Vamos a ver qué podemos encontrar aquí, señores Este es un video así como que sencillo Bueno, mi gente Acabamos de llegar a la casa Y la Ugi me dijo Mor, llévame a comprar una hamburguesa Entonces se me ocurrió Hacer el versus de Burger King Y Bembo Así que vamos a buscar esas hamburguesas Y regresamos a la casa Y hacemos esa pequeña prueba A ver cuál sabe mejor Y también, señores Me voy a quitar esto Porque estoy súper sudado Así que ya tú chau Bueno, señores Ya pedimos Y el combo que pidió la Ugi ¿Cuál fue el combo que pediste? Whopper cheese Whopper cheese, señores Estoy pidiendo una hamburguesa Y más o menos regular Para hacer el versus Porque no me voy a meter Una recontra súper hamburguesa Tan grande Porque ayer Comí demasiado, señores Y estoy engordando mucho Haciendo otro video Pero vamos a ver Qué tal sabe esta hamburguesa Bueno, mi gente Y llegamos a la casa Para hacer ese versus De Bembo's y Burger King Vamos a ver Cómo sabe la Bembo's, señores Yo no la he probado Pero sí he probado La Burger King La McDonald's Y un montón de hamburguesas Vamos allá Bueno, mi gente Y aquí empezamos ya Para comernos Estas ricas hamburguesas La Burger King Con su respectiva papa Que la vamos a probar también Y por aquí La Bembo's Con su respectiva papa También Vamos a decirle A la Alessandrita A la Ugi Que abra Esa primera hamburguesa Alessandrita Para ver qué tal Bueno, señores Abrimos esta Burger King Y trae su repollo Su pepino Su tomate Picles Como ustedes le quieran decir Y su hamburguesa No trajo queso Eso no me lo esperaba Pero vamos a probarla Sí, señores Ya tú chau Bueno, mi gente Vamos a probar la papa De Burger King Que son las papas de siempre Las que nosotros conocemos Y ya todo el mundo sabe Cómo sabe una papa De Burger King Vamos a entrarle a Esto que está aquí Miren A esto que le vamos a entrar Ahora mismo Vamos a entrarle De una vez A la Burger King Cuando uno tiene hambre Todo le sabe bueno, señores Esta me sabe bueno No soy muy fanático de ella Pero Está rica Bueno, señores La Burger King Sabe bien Como digo Todo el mundo ya conoce Ese sabor Pero me llama mucho La atención Esta hamburguesa También compré Un milkshake Porque me gusta comer Las hamburguesas así Con milkshake Muy rico también Lo estoy probando Para quitarme Ese sabor A la Burger King Así que Vamos a probar Vamos a retirar Esto por aquí Y vamos a probar Las papas De Bembo Que por ahí lo dice ¿No? Será porque yo no la he probado Pero sabe bueno Esta sabe buena Sabe como más natural Más a papa Sabe buena la papa Me gusta No di que la otra Maravilla del mundo Pero sabe buena Pero a esto Que le vamos a meter, señores Esta es más pequeña Y trae Huevo Plátano Bueno, señores Creo que me estafaron Porque ninguna de las hamburguesas Tienen queso Y yo me vuelvo Loco Con el queso Pero vamos a probarla De todas maneras A ver como sabe La carne Que está ahí Bueno, señores Ahora vamos a probar Esta hamburguesa El plátano Le da Otro sabor Huece dulzor El plátano La hace sentir buenísimo Me siento estafado Porque no tienen queso Yo pedí con queso extra, señores Entonces Entonces Lo malo es Que ya no puedo ir para allá Porque Yo la pedí en el centro comercial Y vine a la casa Y ya ustedes saben Veredicto Porque Por eso es que uno tiene que Cuando compra algo Ahí mismo Como que revisar O comértelo ahí mismo Porque cuando tú dices Que es para llevar Ellos hacen lo que le da la gana Las dos hamburguesas Vinieron sin queso De hecho Yo pedí queso extra, señores Porque me encanta el queso Y vinieron Ahora La realidad Y voy a ser honesto Y no porque da bien La hamburguesa Bembos Sabe espectacular Con ese plátano Es más Yo creo que la competencia McDonald's Burger King Deberían utilizar esa cuestión De meterle plátano Meterle cosas Cosa como esta Porque la hacen sentir Súper diferente La hamburguesa Me gustó más Definitivamente La Bembos Me quedo con la Bembos La carne sabe más a carne Más natural El plátano Es un plus Y el huevo También le da otro plus Totalmente diferente O sea que Recomiendo 100% La Bembos Definitivamente Del 1 al día La Bembos Le doy 10 Y eso Que le faltó el queso Pero sabía muy rica, señores Bueno, mi gente linda Hasta aquí el video Recuerden, por favor, suscribirse Dejen su like Y gracias por el apoyo A toda esa comunidad peruana Recuerden, por favor Dejarme ahí Qué otro video Te gustaría ver en el canal Así que Ya tú y chao Gracias por ver el video Chédevelopes